RUTAS ARGENTINAS Opa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el siguiente? RUTAS ARGENTINAS ¡Hombre! ¡Histos! No se ha hecho más a la de paga ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No me acuerdo! No me acuerdo de esta, ¿no? Un concerto de igual ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Este tema es un pequeño viaje ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Los argentinos Chicos y muchachas nos esperan ya Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicos y muchachas nos esperan ya Pero es que nadie Nos quiere llevar Así que La vida ¡Hombre! ¿Dónde hay que nos atacar ahí? ¿Vale? ¡Elvis! Para todos vosotros Elvis ¡Vale más ¡Gracias a los lugares! ¡Sí! ¡Vale más! ¡Vale más! ¡Vale más! ¡Vale más ¡Vale más! ¡Vale más! Música ¡Vamos! 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 Gracias.